bien, tenemos aquí lo que es el Ubuntu ok, déjenme regresar ahí está, ya estoy ahí bueno, no vamos a ver voy a ver unos comandos muy básicos, muy pequeños, digamoslo así, muy reducidos porque ver todos los comandos, digo, para aquellas personas que lleguemos a usar mc2, son muchísimos comandos de mc2 entonces el utilizar igual comandos aquí pues es bastante pues bastante pesado, ¿no? déjenme ver en display bueno, aquí me muestra como pantalla a ver si me lo muestra no me muestra como display nada más ok, a ver que me muestra como display ok, necesito de aquí la resolución está bien apariencia apariencia y yo como soy más dark que me la maneja un poquito más dark ahí está y que más necesito ver display orientación refresco apariencia notificaciones privacidad sonido energía tengo aquí arriba suspender automáticamente no, no pantalla negra después de que me la maneje ahorita quince minutos ok listo ya está y listo ya bueno a ver si ya con la nueva versión ahora sí me deja bajar este manualmente lo que quiero vamos a decirle que necesito que me baje a ver el raw a ver si ahora sí me permite bajar el raw therapy que lo busque que lo busque a ver si lo encuentra ahí está raw therapy aquí está instálalo me va a pedir obviamente para todo te va a pedir puedes configurar lo que no te lo pida pero lo recomendable por seguridad es que te pida siempre el lo que es el nombre de usuario perdón la contraseña de usuario para cualquier creación modificación o adaptación raw therapy es una una herramienta que me gusta es como un photoshop pero mínimo donde puedo crear modificar adaptar cualquier tipo de fotografía ahorita voy a voy a meter una para no entrar en derechos de autor voy a meter una fotografía este mía una fotografía que yo tomé hace tiempo y pues para que veamos la parte de edición ahorita que lo está instalando imagínense creo que la tengo aquí y la tengo en se me va a ver donde la tengo que la tengo acá ahí también lo que está terminando de instalar instalando 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 una de tantas voy a necesitar esta con esta está bien lo voy a pasar a y está terminando si lo meto el archivo si ahí está creo que ya ahí está dice que ya está instalado creo que ya está instalado listo si yo busco no sé usamos car arruino por ejemplo si hubiera algo de arruino hay veces que ustedes los ponen a programar en arruino ahora con eso de guerra de robots y todo ese tipo de cosas si desconectamela acá ok aquí está el arruino lo podemos descargar lo podemos obviamente instalar para que ustedes hagan algún tipo de circuito herramienta electrónica y trabajar directamente desde el sistema operativo ubuntu si pueden trabajar en ellos sin ningún problema bueno ok ahorita no vamos a instalar nada listo y voy a buscar aquí en actividades que me busque el raw ahí está raw therapy lo abrimos y todas las aplicaciones todos los programas todo lo que tú necesites lo encuentras de una manera accesible y gratuita es como un play store de android pero gratuito ahorita está un poquito lenta la máquina porque me está consumiendo determinada cantidad de memoria aparte de que solamente estoy transmitiendo vía internet y eso el navegador a pesar de que estoy limitando la cantidad de memoria ram está ocupando determinada cantidad digo está pues un poquito lento esto pero dicen lento pero seguro ahorita que lo cargue ahí está raw therapy aquí le digo que de aquí esta imagen la abra y aquí puedo hacer no sé como les decía yo como un photoshop puede hacer diferentes tipos de elementos con respecto a la imagen a lo mejor le quiero dar más brillo menos brillo le puedo saturar de negros puedo generar brillos contrastes lo que yo necesite lo puedes elaborar lo puedes hacer directamente aquí guardas tu imagen y esto ahorita no le voy a guardar pero es parte de lo que quería que ustedes dieran también en el caso de que quieras escuchar música directamente en en lo que se lo que es directamente en en el sistema operativo pues también lo puedes hacer de eso no hay ningún problema puedes hacer varias cosas déjenme ver si me puede pasar la música directamente directamente jalando el archivo no, no tengo la librería hay una librería donde puedes jalar de bingware jalar la información de una de un de uno al otro déjenme expulsarla de acá para que no me la esté proporcionando ok expulsarla list agarrarla en el archivo generando aquí que le di recordar bueno lo tengo ahí ahorita lo checo y para la parte que yo necesitaba que ustedes viéramos si alguien ha usado bueno vamos a estar usando mejor dicho hubo un doom si yo presiono y un favor los comandos que voy a ir mencionando saquen su libreta si no la tienen a la mano para que los vayan apuntando y yo les voy a indicar que es o para que sirve entonces me indican ustedes cuando realmente ya ya tengan pues los comandos bueno la libreta para apuntar los comandos aquí está ya y de aquí necesito este bueno aquí y necesito ustedes me indican cuando ya ya profe yo ya ok los demás ya profe listo muy bien ya profe muchas gracias y déjenme abrir un video pasar un video para la memoria para que al momento de que ahorita la conecte pues veamos en la parte de reproducción de audio y video que realmente si hay audio y video ahora si conecto a la máquina virtual perdón ok aquí está la memoria si tengo no sé un archivo de audio yo tengo un archivo de audio aquí aquí está el mp3 puedo escuchar música como en el caso de windows sin ningún problema aquí bueno a lo mejor ustedes no lo escuchan pero tengo un archivo de audio que se está generando o en dado caso si quiero reproducir video también tiene reproductores de video ok dice que aquí no hay un archivo pero que me sugiere buscar algún codec para poder visualizarlo esa es también una de las ventajas lo mejor de los de los los reproductores que más me gustan en este caso es vlc se me hace muy 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 completo vamos a ver este de aquí vamos a ver aquí ahí están los codecs instálame todos y le digo obviamente que autentifico instálame también esto e instálame también esto si que lo instale instálame también este repositorio si y vamos a ver si es lo que está instalando a ver si tengo aquí no recuerdo si bajé el vlc si no lo bajé creo que no lo tengo aquí pues sería cosa de descargarlo no lo voy a hacer no lo voy a hacer todavía no me muestro el video si no tenemos el vlc pues simple y sencillamente aquí aquí le doy tandito cerrar mientras está haciendo su chamba voy a darle tandito cerrar aquí y pues busco vlc mejor vlc es el reproductor que a mí me gusta mucho ahí va vamos a buscar vlc podemos instalar desde terminal también podemos instalar como ahorita como si fuera un windows y vuelvo a repetir muchas de las herramientas muchos de de lo que tenemos aquí es gratuito realmente es muy raro que tengas algo de de cobro bien está buscando si lo encuentra está un poquito lenta mi red una disculpa toda la semana ha estado este dando lata mi red y en lo que está solamente buscando y haciendo eso en lo que está buscando listo primer comando lo que necesitamos saber en el teclado ya sea del lado izquierdo o del lado derecho presionando las teclas control no la suelto la tecla alt no la suelto y la tecla t te detito al control t me va a salir la terminal ahí está ahí está la terminal la terminal o el modo de comandos lo podemos utilizar vuelvo a repetir presiono la tecla control la tecla la tecla alt sin soltar las dos presiono la tecla t de tito y suelto las teclas y me va a salir la consola aquí la consola también la podemos configurar a nuestro gusto por ejemplo aquí me voy a preference como lo hice pues bueno dentro de lo que es el área de trabajo botón derecho preference o preferencia y aquí pues puedo poner mi barra que sea sólida o transparente que tan transparente tan transparente como tu yo voy a poner el color de texto como yo quiera puedo generar el texto como yo quiera con respecto a la barra al diseño mismo vamos a poner si ahí se va cambiando un poco de color no se ve mucho porque ahorita está con modo translúcido y bueno ahí el diseño que tú gustas a mí siempre me ha gustado este y lo cierras y ya está la ventana digamoslo así con cierto nivel de transparencia vamos a ver cómo va aquí esto ya encontró VLC pues lo está buscando a ver vamos a ver esa búsqueda que me busquen ya me dice que ya me instaló los controladores eso sí ya me dice que ya están habrá que ver vamos a ver en la memoria a ver si ya me puede reproducir el video voy a minimizar aquí bueno ahí va ok vamos a ver vamos a verificar en video a ver si ya no lo puede visualizar y si no ahorita checa la ventaja es que si te dice necesito tal cosa si ok dice que no puede abrir la operación ah está cargando a ver ahí va parece que ya me reproduce nada más lo que es el audio el audio si me lo está reproduciendo a lo mejor necesitamos el este navegador ah no si ya está reproduciendo ya está un poquito lenta mi este la máquina pero si ya ya lo está reproduciendo y el audio se escucha bastante bien bueno a lo mejor ahorita no lo pueden escuchar pero se escucha bastante bien la máquina bueno repetir ahorita está lenta porque está virtualizada y le limité mucho la memoria pero ya me lo reproduzco bueno ese ya quedó y así de sencillo obviamente lo lo genera a ver le voy a pasar el video lo voy a poner poner aquí un video a ver si me lo reproduce un poquito más rápido listo ya lo pasó a ver ahí va pasando 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 ah no ahí va a ver si me lo reproduce más rápido no creo no creo que está muy lenta tanta memoria ram que se está utilizando bueno pero ya vimos que sí se puede generar déjenme sacar la memoria listo ya está bueno mi primer comando mi primer comando es al control para generar la terminal si segundo comando que debemos de verificar aquí voy a hacer la pantalla un poquito bueno el texto lo voy a poner un poquito más grande para que se pueda ver mejor vamos a hacer un poquito más grande tamaño de terminal textos color columnas vamos a ponerle aquí que me lo ponga a más grande esa misma pero más grande seleccionado ok listo se ve un poquito más grande la pantalla obviamente pero es por lo mismo ahí está mi primer comando bueno mi segundo comando es pw d de dedo en minúsculas pw d ahí está ¿se alcanza a ver? sí se ve bien profesor perfecto si yo escribo pwd y le doy enter me indica en qué parte de la máquina estoy o en qué directorio me encuentro por ejemplo yo estoy ahorita en la carpeta home root estoy en esa carpeta ¿sí? me indica la ruta donde me encuentro ahí entonces anotame la libreta pwd y ponemos enter o símbolo de enter indica dónde me encuentro ¿listo? sí preve bien siguiente comando en minúsculas lf significa list lista de directorio o list dicto dicto este comando si yo le doy enter me va a mostrar mi directorio en mi directorio aquí que tengo tengo las carpetas tengo la carpeta desktop la carpeta download la carpeta music la carpeta public la carpeta template y así hay una carpeta que se llama hola ahorita la voy a eliminar de hecho la carpeta videos si yo quiero ver lo que hay dentro de una carpeta por ejemplo aquí lf y el nombre de la carpeta y le doy enter me dice que dentro de esa carpeta este está ese archivo de video no es necesario entrar a la carpeta para saber que hay dentro con que le diga lf y el nombre de la carpeta me va a mostrar lo que está está dentro de esta carpeta entonces nuestro segundo comando es lf lf por sí solo muestra el directorio o muestra lo que hay en ese lugar apúntenlo por favor y lo que es ls espacio nombre de la carpeta te va a mostrar lo que se encuentra dentro de esa carpeta en lo que están copiando le permitan déjenme ir tanta agua porque así como que me quiere dar todo listo hay brillo como los de crepúsculo ya ya que listo ya queda apuntado perfecto perfecto entonces el comando ls me sirve para ver ahora qué pasa si mi pantalla mi terminal está llena de información y ya no sé ni qué está hay un comando sí hay un comando que en este caso si yo le pongo clear qué significa en español clear limpiar por lo tanto el comando clear lo que hace es limpiarme la pantalla o limpiarme la terminal voy a hacerle un poquito más ajustable para que la podamos utilizar ahí está se ve mejor comando clear y enter me limpia la pantalla ya que vamos si listo perfecto entonces sabemos que esos comandos se pueden utilizar vuelvo a repetir a lo mejor no les voy a dar pues todos los comandos porque son muchos comandos pero al menos de manera general cuando tú vayas a pedir un trabajo oye sabes manejar linux pues a lo mejor de manera básica sí pero lo que falte lo puedo utilizar antes de mis apuntes o los apuntes que hacíamos pues la gente decíamos ah este poníamos déjame ver si me muestra si me permite mostrar el comando no no me permite desde aquí el axis no no me lo permite hacer ok no me permite hacer poníamos el símbolo de enter ponemos un ejemplo clear y el símbolo de mayor que y una flechita hacia arriba para indicar que al darle enter solamente se genera ese comando bueno qué pasa si yo quiero actualizar el sistema operativo qué es lo que pasaría pues en este caso el comando es el siguiente sudo sudo apt guión medio get ajá y update en ese comando al darle enter lo que va a hacer es actualizarme el sistema operativo archivo seguridad lo que sea necesario apúntenlo primero y ahorita vemos cómo funciona listo perdón profe digo que ese sirve para actualizar el sistema sí sirve para actualizar el sistema operativo obviamente desde modo terminal lo que estamos viendo es en modo terminal o modo comando sí ok gracias si te digo aquí entonces sudo apt get update sudo espacio apt guión medio get espacio update lo que va a pedirme primero a pesar de que estoy en modo terminal me va a pedir la contraseña de administrador y te va a decir que está instalando está actualizando en la versión de foca focal por ejemplo aquí me está indicando que está instalando o está trabajando la parte de seguridad en esta sección la seguridad de ubuntu.com focal security y como apenas actualizé recientemente esta versión realmente no actualizo mucho cuando a veces pasan muchos meses y se está desactualizado si tarda mucho más cada cuando se debe de actualizar pues yo recomiendo que si estás en tu trabajo y tú eres el encargado de sistemas el encargado del área de seguridad al menos al menos al menos como mínimo una vez al día si es de preferencia en la mañana mediodía y tarde tal vez sería la óptima si si es para uso personal lo puede ser cada tres días o cada fin de semana sin problema bueno siguiente comando permítanme me faltó una erra siguiente comando y es el nombre de una película muy buena o sea de aquellos que les guste la seguridad en español ¿qué significaría esto? no tengo la menor en español ¿qué significa? Juaymi Ju sería como una traducción de quién soy yo ¿no? entonces el comando Juaymi se le fue el audio profe es que le moví aquí perdón al momento de darle ya este si yo le lo vuelvo a mencionar si yo este estoy aquí lo vuelvo a poner y le doy enter me dice que el usuario en el cual inició sesión es root ese es el nombre de usuario si el nombre de usuario es no sé Juan Pérez va a decir el nombre de usuario es Juan Pérez si el nombre de usuario es sistemas sistemas el nombre de usuario que le hayan puesto al momento de configurar e instalar Linux en ese momento este obviamente te va a mostrar el nombre que hayas puesto o sea que literal si es la traducción lo que la acción que quién soy yo ¿no? si te indica quién soy yo soy el usuario tal soy el admin soy el admin sí por supuesto entonces ese es el siguiente comando que quería al menos que lo vieran de manera general listo ya quedó siguiente el comando man bueno en español man sería hombre pero man en este caso sería traducción de manual entonces man espacio lo que quiero saber cómo se utiliza por ejemplo man espacio lf me va a indicar en su manual en su manual de usuario comando de usuario lista de directorio te muestra el contenido de las listas de directorio también se puede configurar de alguna forma diferente aquí me puede poner uno para mostrarlo dos para las líneas o Q para salir ¿sí? entonces man espacio el programa o el comando que quiero yo saber te lo va a indicar man aquí en este caso joe mi me dice que dice ahí te imprime o te muestra quién es el usuario que está logueado o que inició sesión eso es lo que te está indicando entonces man espacio comando o programa te va a indicar qué es o para qué sirve ¿sí? ¿vamos bien? ¿vamos bien? ¿vamos bien? ¿vamos bien? voy a hacer listo esta dirección en el caso de Windows voy a abrir mi ventana modo terminal ahí está le voy a dar un poquito que me visualice mejor ok y aquí me voy a este directorio copia este directorio ok me voy a este directorio listo dentro de ese directorio que tengo yo aquí y me voy a hacer un ladito yo puedo crear por ejemplo aquí en Windows botón derecho o en la parte de arriba crear una nueva carpeta a lo mejor se llama carpeta carpeta y ya creé mi carpeta como sé que es mi carpeta porque me aparece el folder bueno si yo aquí le escribo dir me va a mostrar el directorio en ese directorio que yo tengo aquí o en esa información que yo tengo aquí me va a mostrar pues obviamente el directorio que yo tengo tengo la carpeta 1 tengo un archivo que se llama wscan y wscan ok ¿qué pasa si ahora yo creo en el caso de Windows si yo quiero crear otra carpeta vamos a poner aquí mdm demo en mayúsculas me acabo de crear la carpeta desde modo terminal dentro de este directorio la carpeta demo si yo entro a la carpeta demo cd demo entro a la carpeta demo y si le muestro algún directorio no tengo nada pero si agarro por ejemplo estos dos archivos los copio y los pego dentro ahí están dentro listo y aquí en vez de crear es cls le digo dir para mostrar el directorio me dice que me muestra todo lo que está ahí si yo borro todo le pregunto estoy seguro si borro todo entonces limpio la pantalla y si me quiero salir de aquí es cd punto a punto y si quiero borrar la carpeta demo aquí escribo rd demo y me elimina la carpeta de igual forma puedo hacer varias cosas en el caso de linux en el caso de linux muestro la pantalla voy a quitar la carpeta en este caso la carpeta hola rmdir hola aparentemente no pasó nada vamos a mostrar y en el directorio ya no existe la carpeta hola si yo quiero crear una nueva carpeta mkdir o make make creame make directory hola 2 ya me creo la carpeta 2 muestro y efectivamente ya me muestra la carpeta hola 2 ya creo esta carpeta si yo quiero acceder ahora a esa carpeta tengo que darle cd el nombre de la carpeta tal cual si tiene la primer letra mayúsculas mayúsculas exactamente como está y efectivamente ya estoy dentro de la carpeta hola 2 y si quiero salir de la carpeta simplemente le escribo cd y ya salí de esa carpeta comandos que necesitamos saber aquí mkdir espacio nombre de la carpeta me crea una carpeta con el nombre que hacemos rmdir espacio nombre de la carpeta va a borrar la carpeta con ese nombre cd espacio nombre de la carpeta si accedo a la carpeta y cd solo me salgo de la carpeta doy tiempo para que lo apunten hasta que haga una pregunta alguna duda no profe vamos bien los demás como van vamos bien profe tengo una duda para borrar la carpeta ya dijo sí es rd y perdón en este caso es rmdir rmdir espacio el nombre de la carpeta ah ya es que la tengo como crear carpeta me equivoqué gracias no te preocupes la que dice mkdir espacio nombre de la carpeta esa sirve para crear la carpeta cd espacio nombre de la carpeta me sirve para entrar a la carpeta y cd solo me sirve para salirme de esa carpeta gracias no hay de que quien más dudas por lo general el usuario final es muy raro que utilice el modo terminal para trabajar en linux como en el caso de windows en el modo en la ventanita negra el modo terminal es muy raro que un usuario final lo llegue a trabajar lo llegue a utilizar ¿por qué? porque pues por lo general desconoce que existe eso por un lado y por otro pues a veces es mucho más fácil trabajar en modo gráfico que en modo texto vamos bien sí profe ya lo confié perfecto bueno limpiamos la pantalla ya está limpia la pantalla pues ya la tenemos si yo creo yo quiero crear un archivo de texto por ejemplo en el blog de notas en windows abro el blog de notas y ya aquí por ejemplo es gedit ajá aquí voy a ponerle pues sí tal vez gedit y el nombre del archivo quiero que mi nombre del archivo pues llame demostración.txt por ejemplo y me va a abrir ok me dice que no que solamente el nombre ok demostración no me lo está mostrando ok vamos a verificar gedit ahí está es que lo puse mal gedit demo o demostración aquí voy a ir completo gedit demo y me va a abrir como un blog de notas un editor de textos aquí me va a abrir este editor de textos de hecho aquí ya me lo está indicando que es un editor de textos aquí puedo hacer lo necesario en mi archivo dentro de mi archivo está escribiendo lo que yo quiera bla 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 y al final mi archivo solamente guardarlo con el nombre que yo quiera si entonces gedit me sirve para editar archivos si yo le doy lf me va a aparecer el archivo demostración ya está ahí el archivo si yo le digo ahora gedit demostración .txt me va a abrir nuevamente el archivo hago lo que tenga yo que elaborar tenga yo que hacer que se yo que se yo al final lo guardo ya lo guardo cierro la ventana le doy dirección y ya me muestra el archivo demostración .txt entonces apúntenlo por favor listo listo ya quedó ya quedó ahora ahora que pasa si yo quiero borrar el archivo demostración entonces en este caso tengo que ponerle rmedir demostración demostración dice que no lo borrar porque está siendo ocupado posiblemente lo tenga yo ahorita lo checamos este archivo tengo el archivo está listo si yo quiero apagar el equipo lo puedo apagar directamente desde la parte superior izquierda decirle power off power off apagar la terminal o para apagarla en modo terminal es sudo espacio shut down menos h no ese es mi comando para apagar el equipo en modo terminal ahorita le doy enter la máquina virtual se va a apagar ahorita si quieren la apagamos ya lo vemos ya lo vemos el profe listo bien entonces vamos a darle enter me va a pedir obviamente la contraseña de administrador y ahí va listo ya la apagó si yo nuevamente abro la la máquina virtual que es lo que voy a hacer voy a volver a cargar ubuntu ahí va y les recuerdo hay muchísimos más comandos simplemente estoy mostrando unos cuantos no son todos es como para tener ese intro porque que mostré el video si viene el audio si no no se si profe hoy no se me vayan a montonar a contestar puedo repetir la pregunta profe es que no se escuchó andan muy apáticos muy callados no es que se me fue el audio ah les preguntaba yo que si hace rato que puse el video ok si hace rato el video se escuchaba bien el audio con los videos los de si la personalización de linux no los si si se escuchaba bien se ve muy lento pero creo la máquina no eso efectivamente bien aquí me está recargando nuevamente ubuntu ahí está listo ok aquí está pongo mi contraseña obviamente inicio este sesión en lo que está cargando también en algún momento puedo programar al sistema que se apague en horas o minutos que yo quiera que este que se lleguen a que se llegue a pagar ahorita que me termine de cargar ahorita lo vemos como se puede apagar profe una pregunta ¿también se puede apagar desde el comando cbd? en el windows si si hay un modo de apagar en el comando cmd la computadora ahorita no lo voy a hacer porque solamente mi máquina se me va a apagar pero si se puede hacer muy pocas personas saben que eso puede puede hacerse pero si se puede hacer muchas porque gracias muchos te van a decir que no es cierto o que lo existe muchos te van a decir no no se puede pero porque no sea este generado digámoslo así ¿y cuál si quieren les pongo el comando para este caso sería solamente shoot down menos s y si lo quieres en un tiempo determinado sería menos t donde t es el tiempo en segundos por ejemplo si yo quiero que se apague en una hora sería shoot down menos s perdón shoot down espacio menos s minúscula espacio menos t espacio tres mil seis son tres mil seiscientos segundos que sería una hora pero muy muy poca gente sabe que lo que lo podemos hacer pero si este se puede elaborar es más si gustan les pongo ahorita un video donde hace este este demo porque ahorita no lo puedo hacer porque estaría apagando obviamente mi máquina y este no lo podemos hacer se los comparto de una vez voy a detener tanto la presentación y que me presente obviamente la pestaña de Chrome lo voy a poner así tal cual completito hola a todos que tal en este vídeo voy a explicar cómo podemos programar nuestro Windows a través del CMD para que se apague o reinicie en cierto tiempo por ejemplo imaginemos que estamos copiando algunos datos importantes y le queda una hora para terminar pero nosotros debemos irnos urgentemente en este caso podemos programar nuestro Windows para que en una hora se apague y no tengamos que preocuparnos de tenerlo entendido para hacer esto necesitamos ejecutar nuestro CMD y muy importante hacerlo como administrador una vez hecho esto vamos a utilizar el comando SHUTDOWN por tanto si queremos programar un apagado debemos escribir SHUTDOWN espacio guión S espacio guión T espacio y el tiempo que debe transcurrir para que se apague el tiempo debe ser en segundos por tanto si queremos que el equipo se apague en una hora debemos escribir 3600 segundos pulsamos intro y aquí nos especifica que nuestro Windows se apagará en 60 minutos si por lo que sea queremos anular este apagado basta con escribir SHUTDOWN guión A y así lo podemos cancelar si en lugar de apagarlo solamente queremos reiniciarlo debemos usar SHUTDOWN espacio guión R y lo mismo con el tiempo al hacer esto en lugar de apagarse se reiniciará a los 60 minutos el tiempo puede variar cada uno debe poner el tiempo que le venga bien para cancelarlo es exactamente igual SHUTDOWN guión A con estos sencillos comandos podemos programar nuestro equipo para que se apague reinicie plazca así de fácil espero que este vídeo haya servido de ayuda ahí está entonces como ven si se puede hacer digo muy pocas personas saben que se puede hacer la gran mayoría nosotros estamos acostumbrados a inicio apagarse más o al F4 apagaría pero apagarlo incluso en una forma hasta programada también es bastante útil ¿sí? dudas preguntas ahí no 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 ok bueno regresando a Ubuntu me regreso a Ubuntu ok estamos aquí pregunta ¿cómo abro la terminal? desde el modo combinación de teclas control más alt más alt al mismo tiempo ok ¿se escuchó profe? perfecto vamos a ver si es cierto efectivamente ahí está sí ahí está ahí la tenemos la terminal listo bien bien ahora en el caso de Ubuntu si yo quiero que se apague en 10 minutos le digo sudo shutdown ajá en este caso shutdown menos h y el tiempo en el que quiero por ejemplo si es en 10 minutos daría más 10 si yo quiero que se me apague en un minuto sería más 1 aquí serían más 10 minutos entonces para que me lo apunte en el comando si yo quiero apagar la máquina en 10 minutos sería sudo espacio shutdown espacio menos h espacio más 10 ahora qué pasa si yo no quiero que ser minutos que sea tal vez a las 3 de la tarde si quiero que en ese momento la máquina se me apague para acá tendría que ponerlo de esta forma sudo shutdown menos h 15.00 ahí se maneja horario de 24 horas y en ese momento cuando den las 3 de la tarde en el equipo se estaría apagando con el chino y se me apague una vez que se me apague que se me apague se me apague y se me apague la máquina se me apague la máquina ¿Listos? ¿Quedó o no quedó? Profe, una pregunta, ¿por qué es más fácil ponerlo en Ubuntu que en Microsoft? No, perdón, en Windows. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Antes de Windows 95, todos los comandos que se manejaban en el sistema operativo de Microsoft eran modo terminal, modo MC2. Y hasta ese momento, pues, obviamente todo se escribía a través de comandos. Cuando nace Windows 95, muchas de esas instrucciones, por ejemplo, esta de, ay, ¿cómo era para apagar la máquina? La gente, si te das cuenta, tenía que estudiar mucho. El sistema no era tan amigable como hoy en día. El sistema requería cierto nivel de conocimientos de computación. Se dice hoy en día todavía que el aprender un sistema operativo en ese tiempo, tiempo que a mí me tocó, era como aprender un nuevo idioma. A lo mejor no lo hablabas, pero sí lo escribías. En ese caso, pues, dices, ay, ¿cómo sabe tantos comandos? ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo sabe el otro? Pero, pues, los vas aprendiendo, los vas practicando, los vas repitiendo hasta que te vas familiarizando con ellos. En el caso de cuando nace Linux, Linux como tal, nace enfocado no tanto para usuario final. El usuario personal es cualquier persona. Más enfocado en un principio para gente que ya tenía cierto nivel de conocimientos informáticos. Si te das cuenta, muchas veces en las películas que salen en las televisiones, películas serias, películas serias de hackeo, no te salen pantallitas, como a mí me daba mucha risa en Televisa que salía una copia, pues, muy barata, digámoslo así, de la serie Mister Robot, de, este, de un supuesto hacker, que era así como que el justiciero mexicano, y salían pantallas y cosas. Eso a veces lo hace la televisión y el cine para que la gente se dé una idea de que está haciendo algo, ¿no? Porque si les pones los comandos, pues, aquí sabe qué está haciendo ahí, ¿no? Y solamente estaría reducido a un nivel de audiencia muy específico. Para este caso, el utilizar estos comandos de una manera más práctica, más fácil, es porque la misma comunidad ha permitido, ha generado una alternativa para poderlos hacer y poderse memorizar cosas mucho más rápidamente. Cosa que en el caso de Windows, Windows se enfocó más a la parte gráfica. Imagínate generar el comando, no sé, por ejemplo, yo aquí, cuando todavía existía el MSN, o sea, el Messenger, había veces que en la universidad, y sí, lo voy a decir tal cual, en la universidad nos bloqueaban el acceso al Messenger. Ah, pues, bueno, yo a lo mejor ponía MSNGRN.exe, diagonal port, dos puntos ochenta ochenta, y le daba a Enter, y ejecutaba o cargaba el Messenger, en ese tiempo, el Messenger de Hotmail, ¿sí? Lo cargaba, y yo seguía navegando en Internet, así tal cual. Y eso es algo que, este, que, pues, les daba coraje, a lo mejor, en ese momento, a la gente de sistemas. Oye, pero le puse bloqueo al Messenger, y había veces que hasta lo cargaba hasta dos Messenger al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Obviamente no les decía yo cómo. Y a tiempo después, ellos, pues, los forcé a estar estudiando, y en un principio, a lo mejor, de verme ellos como enemigos, si quieres verlo así, pues, al estarlos viendo ellos como un reto, un reto personal, pues, ya como que nos volvimos cuates, ¿no? Ya con el paso del tiempo. Pero el saber esas alternativas, me facilitó mucho la vida para algunas cosas. Linux, ese fue enfocado, sí, en la parte gráfica, obviamente, si querían ganarse, gente interesada en utilizarlo, tuvieron que generar también una parte gráfica, pero la gran mayoría de los sistemas, la gran mayoría de las herramientas y trabajos que se hacen en el ámbito profesional, es en modo terminal. Si hay herramientas gráficas, pero la gran mayoría de ellas, sí están enfocados en ese tipo de herramientas, ¿sí? Y, pues, para esto, el que tú puedas manejar, el que tú puedas trabajar de esta forma, primero, no te consume tanta memoria RAM, y, segundo, pues, ya cuando le agarras el modo, con lo que acabas de decir, es mucho más fácil, es mucho más amigable. No sé si en esa parte queda contestada la pregunta. Sí, profe, gracias. No hay de qué. Y voy a deslender también toda la presentación para mostrar algo que pasó en la película, la de Matrix, en su respectivo momento, que muy pocos entendieron, pero aquellos que entendieron, lo entendieron muy bien, esta escena. Si se dan cuenta ahí, lo que hace es un acceso, un hackeo en modo terminal. Los hackeos y las administraciones de sistemas, digamos que a veces son más eficientes, las hacen en modo terminal. Aquí ya utilizo una herramienta, aquí está, una herramienta que sí existe, que sí se trabaja en la parte de seguridad de sistemas, que se llama Nmap. De hecho, aquí te dice Nmap corriendo completo. Utiliza un ataque, y en ese ataque, pues, obviamente, lo que hace es generar un apagado de la central eléctrica, a través de ese hackeo. Y lo que les decía yo a ustedes, en el caso de los hackeos serios, se hace efectivamente igual. La película que les recomendaba yo hace rato, que es muy buena, un tráiler, a ver aquí que está. Habla de una ingeniería social muy buena, pero les voy a poner aquí tantito el demo de lo que ellos hacían. Déjenme ver en español para que se escuche mejor, porque a veces no somos tan buenos. Déjenme ver, y es apenas lo que acabo de poner. Es más, permítanme tantito, ahorita lo pongo, déjenme detener la presentación, déjenme dar el acceso. Voy, permítanme tantito. Permítanme tantito, ahí está aquí, lo tenía yo guardado. Ay, es la canción. Gracias. Creo que es este. Quiero ver si es este. Sí, sí es este. Les muestro más o menos lo que se hace en la parte, pues diría, digamos, que la parte real, ¿no? Aquí está. Su historia tiene huecos del tamaño de la estrella de la muerte. Está aquí por un motivo. ¿Y bien? ¿Qué sabe de Clay? Todo lo que quiera saber. Pero todos los detalles cuentan. En el mundo real era un cero para mis pares. ¿Qué clase de bicho eres? Pero en la red me sentía incluido. Hackear es como hacer magia. Se trata de engañar a la gente. Sus boletos, por favor. Max era totalmente opuesto a mí. Seguro de sí, carismático, un ganador. Soy invisible. No te escondas tras una computadora. La mayor falla de seguridad son las personas. Por Clay. Cuanto más audaz eras, más podías lograr. Hackeamos todo lo que podíamos. ¿Qué estás haciendo? Matamos animales. Hacamos un ataque que lo supere a todos. Inteligencia. Pero todo tiene consecuencias. Quería probar que podemos. ¡Diablos! ¿Ya saben quién soy? ¡Sí! ¡Bless! Ningún sistema es seguro. Hackers. Ningún sistema es seguro. Seguridad. Todos quieren seguridad. Y bueno, esa es una película de este 2004. Y pues sí, hablan, a lo mejor que ya me estoy desviando un poquito a la parte de seguridad. Muchos de las series más enfocadas a la realidad, algunas películas más enfocadas a la realidad, pues no utilizan tanto el modo gráfico. A veces en Hollywood y algunas otras empresas te ponen el modo gráfico o te ponen la representación visual para que entiendas qué proceso se está llevando atrás. Pero al final de todo esto, el que tú entiendas, ya teniendo un cierto nivel de conocimientos informáticos, este tipo de elementos, como el que les estoy mencionando, utilizarla en modo terminal, pues si quieres llegar a una audiencia masiva, no todos lo van a entender. Y por eso les decía que en la serie esa que salía en Televisa, donde está el hacker vengador, digámoslo así, es una copia muy, 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 muy chafa, por decirlo así, de la serie Mr. Robot, que ahí sí va más enfocado a algo serio, algún hackeo serio, el cómo se lleva a cabo ese tipo de procedimientos. Pero al final, aterrizando nosotros en el área de sistemas, el utilizar los comandos sí va a ser útil en algún momento. Oiga, profe, ¿le puedo hacer un comentario sobre eso? Yo pienso que es porque México todavía no tiene tanto como que esa cultura de la ingeniería en sistemas o de lo de hacking y todo eso. Por eso las personas más las televisoras, pues están mal informadas y solamente como ellos lo entienden, lo muestran, ¿no? Realmente no tienen esa cultura. Sí, cuando en algún momento, por ejemplo, gente de raza mexicana, mafia mexicana, hackers y otras comunidades, pues empezaron a hacer ruido, pues las televisoras interpretaban lo que podían a como lo entendían. Digo, a lo mejor había gente mala ahí dentro, no dudo, pero también había gente buena, que hacía cosas buenas para comunidad en general, ¿no? Pero sí, efectivamente, a veces, hasta en los países considerados como primer mundo, también a veces se les va a ese tipo de situaciones. Y pues bueno, continuamos aquí. ¿Dudas, preguntas? No, todo ok. Bien, ahora, si yo quiero, no sé, reiniciar la máquina, me voy a poner sudo shutdown, en este caso, menos R, y si le digo ahora, este comando lo que va a hacer es reiniciarme la máquina. Hay ocasiones que, dependiendo de la distribución de Linux, varía un poquito las instrucciones. A lo mejor, no sé, en Fedora, en vez de ponerle sudo, a lo mejor nada más le pongo shutdown menos R, es a veces muy, muy mínimo, pero casi es un estándar manejar todos en los mismos comandos. O sea, que si tú sabes una distribución de Linux en modo terminal, lo más probable es que al menos al 90% sepas manejarlo en cualquier otro. Eso también es un punto muy, muy a lo favor. En el caso de Windows, si tú sabes utilizar, no sé, Windows XP, por ejemplo, hay ligeras variaciones, pero lo más probable es que al 90% sepas manejar un Windows 10. Eso es parte de las adaptaciones y mejoras que hacen cada respectivo sistema. Bueno, vamos a darle aquí, ¿ya le apuntaron a este? Ya, profe. Ok, ¿quién falta? ¿Alguien más falta? No, profe, ya. Ok, Lore, ¿cómo vas? Ya quedó, profe. Sí, ya quedó. Perfectísimo. Bueno, entonces vamos a ver qué hace. Creo que se ha ido bien. Ok, vamos a darle Enter. Me va a pedir, obviamente, mi contraseña para todo. Y, pues, la máquina va a hacer lo propio. Como estoy compartiendo el segundo, ahí está. Me está reiniciando toda la máquina completa. Está haciendo así que lo propio. Para poder reiniciar. Y lo que hace, obviamente, es ese de reinicio. Déjenme verificar si también el otro comando me permite hacer exactamente el mismo procedimiento. Ahorita les indico. Ahí está, está cargando lo mismo. En el caso de Windows, igual, sus archivos, sus programas, sus librerías al momento de carga existen. Cargan. Pero para el usuario final es invisible. Ellos nada más ven el icono de Windows. Pero detrás de ese icono de Windows, existe toda esta carga de archivos. ¿Por qué por lo general no se muestra? Porque a lo mejor el usuario final, como mencionaba hace rato, aquí en la clase, nos lo mencionaba Carlos. A lo mejor el usuario no está tan acostumbrado. O el mismo, la misma sociedad no los ha acostumbrado a ver que es una carga de información normal. Se espantan. Sí, efectivamente. Aquí, ya reinicio. Pues es que ese es como el backend, no profe, y lo que ve el profesor es el backend. O sea, la interfaz de usuario. Sí, por supuesto. En el caso de nosotros, en Ingeniería en Sistemas, tenemos la ventaja es que sí lo podemos ver, sí es necesario verlo, porque estamos dentro del área. Esa es la ventaja que tenemos ahí. Que sí lo podemos utilizar, lo podemos ver sin ningún problema. Bien, aquí me está terminando de cargar. Recuerden que, como tengo un poquito limitado el hardware, va un poquito lento, pero lo está cargando. Listo, ya cargó. Vuelvo a abrir la terminal. Abre la terminal hasta que termine de cargar. De hecho, carga bastante bien. Sudo. Déjenme ver... Voy a verificar si me permite hacerlo. Sudo reboot. Sí, efectivamente también me va a permitir reiniciar. Entonces, sudo espacio reboot. Lo que va a hacer es reiniciarme la máquina. Apúntenlo, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Y, pues, obviamente aquí pongo mi contraseña. Y lo que va a hacer es nuevamente reiniciarme el equipo. Ahí está, ya lo reinició. Ah, yo tengo una duda, profesor. ¿Desde la terminal se puede iniciar la BIOS? En este caso no. Porque una cosa es el sistema operativo y otra cosa es el BIOS. Una cosa es el BIOS y otra cosa es el sistema operativo. Pero, ¿sabe qué, profe? Yo lo hice con Windows, pero no en modo terminal. Pero sí se puede en las configuraciones. Solamente se le da un reinicio avanzado. Pero yo no... Nunca lo he checado en Ubuntu, por eso le pregunto. No, aquí lo que estás confundiéndolo es con el UEFI. El UEFI es un adicional que se agrega al BIOS, pero, pues, digamos que generado por parte de Microsoft. Y ya desde la UEFI se puede iniciar la BIOS, profe. Sí, efectivamente. Pero es como un parche o un adicional. Es como cuando desde Windows haces la actualización del BIOS. No entras al BIOS, entras a una configuración superficial, la cual al reiniciar va a terminar de configurar el BIOS. Pero en sí no es el BIOS. El BIOS es una cosa y el sistema operativo es otra. Pero en el caso de UEFI, lo que hace es meter esas informaciones adicionales como un puente de comunicación entre el sistema operativo y el BIOS. Y lo que te digo, Microsoft lo impone, ¿por qué o para qué? Como se da cuenta que cada vez más gente empieza a utilizar Linux y, pues, Linux a comparación de un Windows no hay un costo, pues, siente que, pues, obviamente el negocio se le va de las manos. Y ese es uno de los motivos del cual dice, de hecho, Bill Gates lo mencionaba. O sea, odio a esa gente que hace Linux no porque los odie, sino porque odia porque me está tumbando el negocio. Eso es lo que él está haciendo o está generando o lo que tiene miedo. Pero, curiosamente, en Windows 10 dice, ah, es que, este, ¿qué hacemos? Pues, de mismo modo, vamos a unirnos, aparentemente, con Linux y, tal vez, en este caso, algunos comandos de Linux ya se pueden correr en Windows 10. Pero Windows no es Linux. Hace algunas cosas para tratar de ganar, pues, digámoslo así, a la audiencia que ya sabe usar Linux. Pero aquellas personas que ya lo conocen, lo saben, lo utilizan, dicen, bueno, yo para qué quiero utilizar este Windows y tengo Linux. Y a lo mejor mis herramientas de Linux son para Linux. Y a lo mejor las herramientas para Windows son para Linux. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en la gran mayoría de los equipos, al momento de descargar los controladores o drivers, audio, video, webcam, cualquiera, la gran mayoría de esos archivos vienen como ejecutables de Windows, los .exe. Es muy raro el fabricante todavía que te proporcione ya los drivers, tanto para Windows como para Linux. En el caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de algunos fabricantes de antivirus, ya te aparece también a ti que ellos no solamente consideran a Windows. La gran mayoría, en su momento, lo que hacían era solamente considerar un antivirus para Windows. Pero en la actualidad, ya existen, ya existen, ya existen en este caso, compañías de antivirus que están considerando el antivirus tanto para Windows como para Linux. Aquí, por ejemplo, no 32, efectivamente. Sí, no 32. Sí, no 32. Aquí en las descargas, en las descargas de 1.32. Aquí está, antivirus. Sí, me voy al área de descargas. En el área de descargas ya viene. ¿Qué sistema operativo usas? Incluso viene ya para Mac, ¿no? Aquí está, el antivirus. ¿Sí? ¿Para quién lo quieres descargar? Ahí viene lo que es la información en las descargas. En las descargas, vamos a darle clic en descargar. ¿Sí? Y en este caso, me lo va a descargar, sí. Pero, para este caso, me lo va a descargar ya no para Windows. Aquí, bueno, aquí me dice qué tipo de archivo es. Aquí todavía me lo está manejando para dos. Déjenme ver si aquí. Ahí viene una sección que es para Linux. ¿La he visto? ¿La he visto? ¿La he visto? Tiene rato que no lo he hecho. Como este, por lo general, ah, descarga, opción de descarga avanzada. Aquí está. Configurar sistema operativo. Creo que en esta versión no viene. Aquí me lo marca como Windows 10. A lo mejor porque como lo tengo en modo puente. Es más, le vamos a dar a regresar. No 32. Más fácil. Linux. Descargar. Ahí está. Y lo que les decía a ustedes, si hay alguien que les dice, ah, en Mac no hay virus, en Linux no hay virus, sí, sí los hay. Que sean menos, es diferente. Ayer vi una, una debilidad en Ubuntu, pero era por medio del Wi-Fi. No, del Bluetooth creo. El Bluetooth lo tienes totalmente, este, encendido, ¿no? Sí, sí, yo lo... Lo llegué a ver. Completo. Ok. Acá está. Aquí me dice, ¿para qué sistema operativo? Puede ser SUSE, puede ser... Ay, no me movió mucho. Puede ser SUSE, puede ser Fedora. Aquí también me dice si utilizo Windows o Mac. SUSE, Fedora, Ubuntu, Mandriva, Debian, Red Hat. 32 bits o 64 bits. Los puedo, pues, obviamente, descargar. Después descargar, está descargando. Y se descarga y se hace lo debido, ¿no? Aquí voy a cancelar la instalación, pero se puede descargar también. Y así directamente aquí. O creo que también en el Ubuntu Software, o sea, lo que es el Play Store de Ubuntu, creo que también viene ahí. Para poderlo instalar. Y ya, pues, prácticamente es parte de lo que quería que viéramos en la parte de configuración y administración de este sistema operativo. Muy pequeño, realmente muy pequeñas, muy poquitas instrucciones, pero eso puede ser el punto de partida para que tú puedas aprender a soltarte a ver otro tipo de comandos, ¿no? Aparte de los comandos que te dejé directamente en Classroom. Aquí incluso puedo iniciar sesión en Classroom también. A ver, profe, se lo quiero ver. Sí, claro. Sí, sin problema. Classroom.google.com Obviamente me va a pedir iniciar sesión en mi cuenta. Mi cuenta, como tengo verificación de dos pasos, pues ahorita, pues no sé si está ahorita ni dada con el otro sistema. Si me lo pide, pues obviamente ahorita inicio sesión. Y si me va a poder pedir loguearme, ya vi. Login service. Login service. Ok. Arroba, arroba, alcum. Tú me dejes acá el arroba. Profe, disculpe, tengo una duda. Mande. Ve que usted dijo que en Linux había menos virus que en Windows. Bueno, yo te pensé o tenía la idea que había más virus como es código abierto. ¿Por qué es que tiene menos virus? Porque son pocos realmente los programadores que en algún momento se han enfocado a atacarlo, digámoslo así. Cuando se da la guerra de los sistemas operativos, en algún momento mucha de la gente que estaba en contra de Bill Gates dijo, yo por qué voy a pagar por algo, por algo y sobre todo algo tan caro, ¿no? Muchos de sus programadores se fueron a la parte abierta, muchos nunca fueron a trabajar con Microsoft, pero al final de todo esto, pues dijeron, pues vamos a hacer virus, el cual es el sistema más popular por Windows. Pues vamos a hacer virus para Windows, ¿no? Digamos que la gente. ¿Y por qué en Mac no hay si es más caro? Sí, lo hay. Es por el mercado. Es por el mercado. Pero casi no lo hay. Que a lo mejor no se vea tanto es diferente, pero de que si hay, sí hay. Recordemos el... Es por el mercado, ¿no, profe? ¿Mandé? Es por el mercado, ¿no? O sea, el 80% del mercado es Windows y el 80% del mercado es Android. Y Apple tiene bien por el mercado, por eso se ve en Android y en Windows. Ah, sí, sí me lo muestro, perfecto. Ajá, exactamente. Pero también el problema es de los iPhones, ¿no? O sea, hay más producto en iPhone que en Mac. O sea, sí hay más arqueos, pero en iPhone. Sí, efectivamente. Ahí está. Ella me dice que me va a llegar mi... De dos pasos. Ok, le digo que sí soy yo. Listo. Pero de que sí los hay, sí los hay. Que haya menos es diferente. Ahí está. Estoy dentro. Ajá. Estoy directamente aquí dentro. Aquí están. El de ustedes está más abajo. Aquí están. Y si yo solamente tuviera Ubuntu, por decirlo de alguna forma, pues estaría trabajando sin ningún problema. Muy bien, profesor. Entonces, ahí está. Para que veamos que efectivamente sí funciona. Sí trabajamos. Y en equipos viejos con máquinas, digamos que sistemas operativos viejos, también podemos reutilizarles o darles esa segunda vida utilizando un sistema operativo basado en Linux. Y, ¿por qué? Porque a lo mejor ya en ese momento ya no les queda soporte para utilizar Windows 10, por mencionar alguno. Entonces, aquí está. Ahorita voy a cerrar sesión aquí. Voy a salir. Ahí está listo. Ahí está listo. Y tenemos prácticamente todo. De hecho, en las nuevas versiones de Ubuntu, la papelera de reciclaje ya viene directamente aquí. Y mi centro, mi show de aplicaciones o mi centro de aplicaciones viene directamente ahí aquí. En LibreOffice, pues obviamente tenemos Word, Excel, PowerPoint, su equivalente en la versión libre. Por ejemplo, aquí en LibreOffice, vamos a poner aquí. Ahorita que nos cargue. Está cargando. Lo que hace es obviamente cargarme o instalarme, si nos lo tiene instalado. Aquí está, miren. No, no quiero ahorita nada. Esta es la versión de Word, pero libre. Y si creo un documento y le doy salvar, le puedo decir salvar como. Que tenga compatibilidad con, en este caso, tipo de documento. Me puede dar la compatibilidad, todos los formatos. La compatibilidad para guardarlo y abrirlo en Office, por ejemplo. Le doy cancelar. En la parte del sistema mismo, como tal, pues también tenemos un área de control o de administración del sistema. Un panel de control, aquí, si yo presiono la tecla Windows, en dentro de, ni la va a apelar. Normalmente, ni existe. Aquí, obviamente, puedo configurar red, Bluetooth, el fondo de pantalla. Puedo configurar, por ejemplo, aquí en fondo de pantalla, vamos a cambiarlo. Voy a minimizar tantito esto. Ahí está. Ya lo cambié. Puedo poner el que yo quiera. Sí, el que tú quieras. Ahí está. Y ha mejorado muchísimo en la parte de apariencias. Ahí está. Tamaño de íconos. Los archivos en el lanzador. A lo mejor aquí en el lanzador quiero quitar este. Y dejar solamente los que están ahí. Búsquedas, aplicaciones, monitor, energía. Pues prácticamente como si fuera un panel de control. Tenemos toda la información, todo lo necesario para poderse configurar. Y en esa configuración, pues obviamente, tenemos lo necesario. Puedo conectar impresoras. Afortunadamente, ya hay impresoras que tienen compatibilidad con Linux. Sea la distribución que sea. Puedo generar un nuevo usuario también aquí. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Y obviamente, tengo mi equipo trabajando. Y obviamente aquí. Hasta el momento. A lo mejor voy a cerrarlo. Voy a apagar. Preguntas, dudas hasta acá. ¿La A es una tienda? ¿La A que está? La A. Sí, aquí está. Ubuntu Software. Es como si fuera un Play Store de Android. Igual. Aquí está. Y viene hasta por categorías. Lo que quieras. A lo mejor quiero algo de educación. Me voy a algo de educación, tal vez. Y que te muestren todo lo que haya de herramientas de educación. No sé si ustedes ya les había comentado. Por ejemplo, las chicas de procesos educativos. Ellas que no tienen absolutamente nada que ver en esto. Porque obviamente esto ya va más enfocado a su carrera. ¿Sí? En el caso de ellas. Lo que hacen es. Conmigo. En este semestre. De hecho. En el tercer parcial. Ellas me crean una app en Android. Lo interesante es. ¿Cómo enseñarle a programar a alguien. Que no sabe absolutamente nada de programación. Y se va al área educativa. A programar apps educativas. Ese es el punto de la estrategia más interesante. Y ahí depende mucho de las estrategias pedagógicas del docente. Para poderlo llevar a cabo. ¿Sí? Y aquí en juegos. Que me muestran mejor todos. Ranking. A ver si nombre. Y aquí buscas algún juego o algo. Lo que tú quieras. Y buscas información. Bueno. Si aquí tengo en la parte de arte. No sé qué. Quiero Blender. Para hacer animaciones. Videos. Y todo ese tipo de cosas. Lo puedo hacer. Existe también. Existe también. Un Ubuntu. Que se me olvidó decirles hace rato. Si tienes clientes que son artistas visuales. Si son fotógrafos. Si son cineastas. Son DJs. Por todo lo que es la parte de artes visuales. Podemos recomendarle. Bueno. Vamos a ponerle aquí. Bueno. Que me busquen Google directamente. Que me busquen Google. Podemos recomendarles. A ese tipo de personas. Sobre todo cuando tienen equipos. Notablecientes. Ubuntu Studio. Ubuntu Studio. Pues es un Ubuntu para. Pues el área creativa. Y es el. El que está aquí. Y es el equivalente. A tener una Mac. Para el área creativa. Yo ahí tengo. Este Ubuntu Studio. A lo mejor si nos da tiempo. Y si gustan. Lo podemos. Más adelante. Instalar. Vienen muchas herramientas. De. De trabajo. De edición. De lo que sea. Se puede trabajar. Se puede instalar. Se puede verificar. Y es súper práctico. A mí me gusta mucho. Porque vienen muchas herramientas. Para audio. Para video. Para lo que sea. Y es muy muy compatible. Entonces ya. La ventaja que tiene Ubuntu. Es que ya no es un Windows general. De todos para todos. Sino también las distribuciones. Van haciendo lo propio. Se van. Enfocando a las necesidades. De cada persona. O cada sector. De personas. Servidores. Usuario personal. Lo que decían. En este caso. Linux Mint. O este. O para. Al área de domótica. Va cada quien en su área. Eso es lo padre. De ahí. Y solamente utilizas. Lo que a ti. Te interesa utilizar. Y está obviamente. Súper padre utilizar. Todo. Este tipo de. Obviamente. Herramientas. Preguntas. ¿Dudas ahí? Ahí está. Preguntas. ¿Dudas? Entonces las distribuciones. Profe. Van dirigidas. Para cada segmento. ¿No? Sí. Efectivamente. Afortunadamente. En algún momento. Sí. En algún momento. Fueron generalizadas. Pero como van generándose. O saliendo. Distintas necesidades. A distintas ramas. La población. Por decirlo de alguna forma. Gente que. Por ejemplo. Un artista visual. Sabe lo que necesita. Por ejemplo. Ahorita yo. Que soy en mi carrera. Soy ingeniero en computación. El darles en sistemas operativos. Esto. Sé que es parte de las necesidades. Que más adelante. Tanto en su área profesional. Como personal. Vas a necesitar. Que si te dirá. La materia. No sé. Un licenciado en contabilidad. Que no tiene nada de malo. Pero no es su área. Todo va enfocado a las áreas y necesidades. Con respecto a las experiencias. Tanto personales. Como profesionales. Y la gente que hace las respectivas distribuciones. Es exactamente lo mismo. Saben. Que es lo que necesita el usuario. Y ya no es un estándar generalizado. Se va. Obviamente. Especializando. Gracias, profe. No de qué. Alguien más. Vamos a apagarlo. Tantito. Listo. Está apagando. Listo. Ahí va. Y. En este momento. Vamos a ver. Lo mismo. Quizá. Fedora. Aquí yo ya lo tengo ahorita instalado. Vamos a ir viendo lo de la instalación.